La presentación con un miembro de allá de la universidad, los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad. Fuera de la universidad nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió. O sea, está resuelto y se llamaba allá para que todas esas jóvenes que fueron atracadas por ese elemento y esos elementos pidieron para denunciar. Había una joven hasta de Cotuí y se trajo aquí y se recuperó todo lo que ellos llevaron. Una sola denuncia de atraco. Pero lo delante garantizará la policía, el patrullado. Nosotros les tenemos una unidad fija en la parte trasera y la parte delantera. La unidad 07 y un relámpago total en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando dentro de la universidad ellos tienen que resolver los sellos externamente. Y no pueden coger con queso es bola de atraco dentro de la universidad porque nosotros no tenemos ninguna inercia dentro de la universidad. Y a ellos no les gusta que nosotros penetremos. Están así, están así que penetró una unidad y ellos vinieron aquí regados. No, que nosotros no necesitamos policías dentro de la universidad. O sea, no quieran coger lo que está pasando dentro de la universidad con decir que hubo un problema de la policía y de mi iglesia. La policía está haciendo su trabajo. Dígale a los comerciantes que se chequen allá adentro de la universidad a ver qué está pasando. La policía está haciendo su trabajo. Aquí hay que dejar el verdadjo de coger. La policía como para tú hacer todo lo que tú quieras con la policía. No, no, no. Aquí tenemos que respetar. Yo tengo una sola denuncia de un atraco y se resolvió inmediatamente.